Vení, solo cinco minutos más Fueron años de regaño alimentando el engaño Y solo me quiero explicar Sí, todo es culpa mía, no más Las dos manos en el cuello me llevan al atropello No lo puedo evitar Yo soy así, me gusta pendular Pensar que todo puede mejorar Y si es de morir Lo único que quiero Que sean un atropello que me lleve hasta el final Ufa, las cosas siempre siguen así No me salen las palabras Me miran con mala cara y ya se sabe ¿Qué será de mí? Gil, ¿pa' qué decir que no? Si sí, si sabemos de memoria que a lo largo de la historia Tu patrón es el error Yo soy así, me gusta pendular Pensar que todo puede mejorar Y si es de morir Lo único que quiero Que sean un atropello que me lleve hasta el final Yo soy así, me gusta pendular Pensar que todo puede mejorar Y si es de morir Lo único que quiero Que sea en un atropello que me lleve hasta el final Aquí está pendula QuieroDY Coincal Que dónde Marchegiani Quiero Y esto mal